Y siguen cayendo pedazos de mí Estoy buscando motivos para resistir Tu falta de fe me ha golpeado otra vez Me dejó sin palabras Pedazos de mí Quiero abrirle al corazón la ventana Esto es amor Esto es amor Y es tan grande y no jade en mis palabras Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedar Dentro de mi pecho y no puedo sacarle Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se va a seguir